Perfume de Gardenia Cabellos de luz en tu mirar Tu risa es una rima De alegres notas se mueven tus cabellos Cual ondas en el mar Tu cuerpo es una copia De velos desíteres Que envidian las mujeres Cuando deben pasar Y llevas en tu alma La virginal pureza Por eso es tu belleza De un místico candor Perfume de Gardenia Tiene tu boca Perfume de Gardenia Perfume del amor Tu cuerpo es una copia De velos desíteres Que envidian las mujeres Cuando deben pasar Y llevas en tu alma Y llevas en tu alma La virginal pureza Por eso es tu belleza De un místico candor Perfume de Gardenia Perfume de Gardenia Perfume de Gardenia Perfume del amor Perfume de Gardenia Perfume de Gardenia Perfume de Gardenia